Recientemente la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas realizó una encuesta entre las 250 empresas que conforman el gremio para conocer su percepción frente a las ventas y el retorno al trabajo presencial. La investigación determinó que el 98,4% de las empresas consultadas se mantienen operativas, pero el 71% de ellas proyectan una caída de 25% en las ventas al cierre del segundo semestre. Asimismo reveló que el 88,7% de las empresas sigue utilizando la modalidad del teletrabajo y un 45,2% señaló que considera mantenerlo una vez superada la crisis sanitaria.